Yo te reconozco, yo te he visto antes Yo sé quién eres tú Dime si hacierto, paseas por mi recuerdo Si tú me ayudaras sería más fácil para mí poder descifrar Si es que entre tú y yo hubo algo o simplemente fue solo una amistad Perdona que no tenga claro tu nombre, todo lo que pudo pasar ¿Qué me pareces a alguien que hace mucho tiempo intenté acostar? Na, na, na La mula va a descolarte Na, 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 na Na, na, na La mula va a descolarte Na, 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 na Yo era la amiga aquella de Julieti de Rosana Na, 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 na La madre de Anyama No quiere decirlo, intenta La mano de mi bebé Es que mi memoria no se acuerda Supe muerte a este niño Podemos disfrutarlo ahora que estamos a tu lobo Si, ya no me deja a mi, vamos a hacerlo La gente está diciendo que con todo se acabe el mundo Antes de buscarte y nunca supe de ti Donde que pasó, no tuve suerte en un momento Perdónas de pasar, no me acuerdo de ti Eres toda una mujer, pero que ha pasado mucho tiempo Por ser de mía, de agendía Pa' dejar de armonía Pues te sigo loco todavía Loco por este camino que tú querías, baby Si tú me ayudaras sería más fácil para mí poder desigurar Si es que entre tú y yo hubo algo o simplemente fue solo una amistad Perdona que no tenga claro tu nombre, todo lo que pudo pasar ¿Qué me pareces a alguien que hace mucho tiempo intenté buscar? Es un placer volverte a ver Yo te reconozco, yo te he visto antes, desde que no eres tú, dime si ha sido cierto paseas por mis recuerdos Si tú me ayudaras sería más fácil para mí poder descifrar Si es que entre tú y yo hubo algo o simplemente fue solo una amistad Perdona que no tenga claro tu nombre, todo lo que pudo pasar ¿Qué me pareces a alguien que hace mucho tiempo intenté buscar? El plan B Vamos, la pulada para el volante Grand B Ningo Flow Y viene La sociedad es muy fuerte Durante el corso Ando con los de la nueva generación A manos yendo flow La sociedad que más pesa Pina el récord Los franceses Comenzó Comenzó